De alguna forma, la locura de la idea creaba un filtro porque la gente iba a entrevistarse con nosotros y como te decía, de 10 personas que invitábamos, 9 y entraban y decían es una locura, no tengo tiempo para hablar con ustedes. Pero uno pasaba por ese filtro y se sentaba con nosotros y después de 30 minutos de explicarle lo que queríamos hacer decía Amén, quiero trabajar con ustedes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es David Vélez. David es una estrella del emprendimiento latinoamericano ya que es fundador y CEO de Nubank, la compañía latinoamericana líder en tecnología financiera. David es colombiano y cuenta con más de 13 años de carrera en bancos de inversión, fondos de capital privado y capital de riesgo como Goldman Sachs, General Atlantic y Sequoia Capital, uno de los fondos de inversión más reconocidos del mundo. David se graduó como ingeniero de la Universidad de Stanford, donde también hizo un MBA. Desde su casa en las afueras de Sao Paulo, donde trabaja por la cuarentena, David me cuenta cómo creó desde cero una compañía que hoy vale más de 10 mil millones de dólares y que está compitiendo a los jugadores más fuertes de la banca mundial en América Latina. Y también me cuenta todos los grandes aprendizajes que se ha llevado en el camino. Pero antes de empezar la entrevista, yo quiero contarte hoy que lanzamos ya InstaFit Vegan Protein, lo comenté la semana pasada y ahora sí está todo listo en la tienda. Es una proteína vegetal 100% natural, con perfil completo de aminoácidos, fórmula quemagrasa, perfecta para la gente que hace ejercicio y la puedes adquirir ya con 10% de descuento si vas a cracks.la diagonal proteína y ahí se aplicará mi descuento automáticamente. Pruébala, es un proyecto que me emociona muchísimo, que llevamos trabajando por muchos meses y estoy convencido de que es la proteína vegetal más deliciosa del mundo. Y ya con esto dicho, ahora sí, vámonos con mi entrevista al rockstar del emprendimiento, David Vélez. David, gracias por tomar mi llamada. Gracias a ti, Oso, gracias por la invitación. Ahora que tuvimos que esperar a la crisis y al encierro para poder hablar y al fin creo que pude robarte un poquito de tiempo, que eres alguien sumamente ocupado. Muchas gracias. No, un placer empezar a hablar contigo. Oye, David, bueno, pues para entrarle directo al tema, obviamente tú eres CEO de Nubank, que es yo creo que la empresa latinoamericana más valiosa de esta nueva era. Y tú vienes de una familia de emprendedores. Escuché que a ti y a tu familia te decían que se tenía que emprender, que no podías tener un jefe. ¿Cómo te moldeo eso? Eso debe de ser un paquetazo, ¿no? Porque, ¿qué hago? Sí. Sí, no, efectivamente, desde que yo tengo memoria, creciendo, lo que escuchaba siempre de dos, de los dos, de mi papá y de mi mamá, era que había que crear su propio camino, que había que emprender. Los road models, los ejemplos que siempre se mencionaba, era la gente que empezaba empresas, que construía empresas. El lado de mi papá son 11 hermanos, todos fueron emprendedores, incluyendo mi papá, empezaron pequeños negocios. Mi papá tiene una fábrica de botones, no era una fábrica grande, pero hacía botones. Y allá pasaba yo básicamente los veranos, iba todas las semanas, desde que tenía 5 años, a hacer control de calidad de botones, separando los botones buenos de los botones que no estaban bien hechos. Y, en fin, eso fue lo que escuchaba diariamente, básicamente, el ambiente en que crecí. Y era algo que siempre tenía muy en mente a los 12 años. Siempre que crecí trabajé con mi papá, pero a los 12 años tenía suficientes ahorros para hacer el primer emprendimiento propio, que fue comprar una vaca. Mi papá tenía varias vacas y le convencí que me vendiera una. Entonces, me vendió una. Y pensaba que era el mejor negocio imaginable, porque las vacas se convertían en dos vacas, y las dos vacas se convertían en cuatro. Y así, empezaba a crecer exponencialmente. Y decía yo, pero es increíble cómo se duplicaba y cuadruplicaba la inversión. Y, en fin, ese fue un poco lo que hice a los 12, a los 18 años. A los 18 vendí las seis vacas que ya había y tenía dinero ahí para ayudar a pagar la universidad y para pagar almuerzos. Entonces, en fin, fue algo que era muy en el DNA, en el desayuno, almuerzo y comida, y que me formó profundamente. Y dime algo, ¿cuál era la lógica detrás de no tener jefe, detrás de ser emprendedor? ¿Tienes que controlar tu destino? ¿Tienes que tener tiempo libre? ¿Tienes que ganar todo por lo que trabajas? ¿Cuál era, en realidad, la razón por la que tenían esa mentalidad en tu familia? Creo que parte es la tradición. Yo vengo de una ciudad en Colombia que se llama Medellín. Y Medellín tiene toda una reputación, toda una historia de emprendedorismo por varias décadas. Muchas de las mayores empresas colombianas vienen de Medellín. Y creo que parte es como la visión de que el emprendedor es alguien que abre, que es la valentía, tal vez, el coraje del emprendedor, que abre caminos nuevos, que no se detiene ante desafíos, que no tiene miedo, es tal vez atributos como de la persona así que va y crea un camino propio y cuestiona y desafía lo que todo el mundo hace. Entonces, parte creo que son algunos atributos como coraje y desafío que están pegados a esa visión. Por otro lado, creo que esa visión de control, control propio, de no tener que depender de nadie, de no tener que rendirle cuentas a nadie, de que si un día, yo me acuerdo de mi papá que era muy orgulloso, me decía que él es muy deportista y si se iba a hacer deporte dos horas y llegaba tarde a la oficina, no tenía que pedirle permiso a ningún jefe que decirle que voy a llegar tarde, o si nos íbamos de viaje tampoco. Entonces, también algo como de orgullo de poder tener tanto control sobre el tiempo de uno y sobre su tiempo. Y por el lado de mi mamá, creo que también una visión mucho es que el emprendedor PUCU conseguía crear mucho impacto y mucho impacto social. Creo que de mi mamá viene mucho la pregunta de cómo se podía ayudar a la sociedad, cómo se podía ayudar a la comunidad, cómo uno hace el bien al prójimo y ahí viene también una visión de emprendedorismo que el emprendedor consigue crear mucho impacto social, mucho más grande que algo económico, es algo que crea impacto para la sociedad. Ahora, seguramente te tocó ver toda esta parte buena, de impacto, de control y demás, pero teniendo dos papás emprendedores, probablemente te tocó ver momentos duros. ¿Cuál fue la lección más dura que aprendiste sobre ser emprendedora antes de serlo? Mira, de alguna forma los emprendimientos que fueron pocos y no fueron grandes, especialmente mi papá, siempre fue bien, nunca fue así un éxito económico rotundo, pero siempre le fue suficientemente bien para que mi familia no sintiera así falta de nada. vengo de una familia de clase, diría clase media alta y entonces tal vez la visión fue más positiva del emprendedor que tal vez negativa, no es que hubiera un día que llegáramos a la casa y no había algo para comer. Entonces tal vez no fue completa mi visión del emprendedor. Oye, pero bueno, entonces creces y tú te alejaste del emprendimiento, vendes tus vacas y terminas en la universidad y terminas trabajando para americanos. Sí, sí, o sea, me acuerdo en los primeros años de la universidad decía, había mis amigos haciendo internships en los bancos de inversión y consultoría y yo decía, no, 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 no voy a hacer eso, es una locura, voy a aprender, voy a empezar a ir a mi compañía y realmente no tenía ni idea de cómo empezar, no tenía la idea, me sentía como congelado, tal vez decía eso, pero iba y no sabía ni cuál sería el próximo paso. Entonces ya en el tercer año de universidad dije, bueno, no tengo, no sé cómo ni por qué dirección irme, voy a coger experiencia, voy a coger experiencia y voy a coger algo de ética de trabajo y voy a ir a aprender y así fue que terminé trabajando en finanzas en Nueva York, en Banco de Inversión y después Private Equity donde pues cada vez me fui acercando más a las empresas, después a Venture Capital donde ya estaba trabajando muy cerca al emprendedor pero no siendo emprendedor, estaba del otro lado de la mesa, pero claramente cada vez que estaba al frente del emprendedor tenía algo de celos y siempre sentía que era la, quería estar del otro lado de la mesa, que el otro lado de la mesa parecía mucho más desafiador, mucho más interesante y que ser un banquero o que ser un inversionista realmente era muy fácil, era muy fácil ir y escribir un cheque y decirle al emprendedor ahora haz que todo aparezca, ahora crece, ahora contrata, ahora haz magia y yo quería estar del otro lado de la mesa para tomar ese riesgo y para poder ser el ejecutor. Pero ahora en este tiempo te he oído decir que pues sí, no solo agarraste experiencia tal vez del lado del emprendedor pero lograste entender qué industrias o cómo pensaba un inversionista que hoy en tu emprendimiento que has requerido cantidades brutales de inversión pues creo que es una gran disciplina o gran habilidad para tener, Saber cómo venderle y cómo piensa un inversionista. ¿Qué es lo que aprendiste ahí? No, fue una experiencia de aprendizaje haber sido inversionista súper importante. Creo que por un lado aprender a pensar temáticamente cómo diferenciar buenas industrias de malas industrias, cómo diferenciar modelos de negocios que son atractivos de modelos de negocios que son poco atractivos. la visión del inversionista es un poco más temática y conceptual. Entonces creo que ese framework, esos modelos de poder diferenciar qué es interesante y qué no fue súper valioso a la hora de cuando finalmente decidí ya ahora sí voy a aprender fui, catalogué diferentes industrias y diferentes negocios y tenía al menos una idea en mi cabeza de cómo conceptualmente filtrar cuáles ideas podían ser interesantes y cuáles no. Y lo que tú dices también fue importante uno, me acuerdo una reunión con uno de los socios de Sequoia donde yo le explicaba la idea que quería hacer Derbank y básicamente me dijo oye pues tu background, tu experiencia es completamente irrelevante para eso. No sé cómo vas a hacer eso pero no tienes ninguna experiencia relevante para crear un banco digital pero es un modelo de negocios que va a requerir mucho capital y esa parte la vas a entender bien porque has estado al otro lado entonces por lo menos si vas a escoger una industria escoger una industria que va a ser de capital que va a querer alto capital porque por lo menos vas a tener una diferenciación a la hora de levantar capital versus alguien que no tiene esa experiencia. Así que eso ayudó pero obviamente tenía muchísimos gaps y no tenía experiencia operacional y tuve que ir desarrollando todo eso a medida que la empresa fue formándose. Eso es súper interesante David porque creo que muchos emprendedores se enganchan en este tema de hacer el bottom up ¿no? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es el problema que tengo yo? Y ese es ahí a donde me voy a meter ¿no? Tú lo hiciste mucho más estratégicamente mucho más analíticamente top down ¿no? Fuiste analizando industrias países mercados tamaños y ya después llegaste a algo como que de las opciones que quedaban ¿cuál era la que más te atraía a ti? ¿no? ¿Cómo casas? Porque pues bien corriste el riesgo de haber terminado en una industria que cero te movía ¿no? O sea que cero te apasionaba ¿cómo casas la pasión con el negocio? ¿no? Porque es difícil emprender y mucho más difícil emprender sin pasión. No, pero excelente pregunta creo que pasó de hecho de las fue en paralelo ese proceso como bottom up y top to bottom porque por un lado cuando decidí emprender tenía así tenía una lista de cuatro cinco ideas industrias que me llamaban mucho la atención pero por otro lado tuve una experiencia excepcionalmente mala siendo un cliente tratando de abrir una cuenta de banco en Brasil en esa época cuando me acababa de vivir a Brasil tuve que ir a abrir una cuenta en un banco y fue realmente horrible o sea pasé casi hora y media en una agencia bancaria tuve que pasar por varias puertas blindadas de seguridad dejar mi maleta y mi laptop en un locker afuera de la agencia esperar 45 minutos para hablar con alguien que tenía una actitud horrible que tenía una actitud de básicamente me estaba haciendo un favor abrirme una cuenta tuve que regresar unas seis, siete veces en un periodo de tres meses a la agencia llevar más documentos más documentos más documentos finalmente me abrieron una cuenta donde me cobraban casi 100 dólares por mes en una cuenta y tenía una tarjeta de crédito que me cobraba una tasa de interés de 500% entonces por un lado esa experiencia como que fue un shock como que no lograba entender como la experiencia de un banco podía ser tan mala con el consumidor y eso por un lado tocaba esa visión temática de la industria bancaria en Brasil como una de las industrias más rentables del mundo con poca competencia con márgenes absurdamente altos que venía creciendo 20-30% al año por los últimos 20 años entonces como que esas dos visiones las logré unir y así fue como decidí de esas cinco ideas que tenía más o menos cuál era la que me iba a enfocar a desarrollar vámonos un poquito para atrás la coyuntura en la que te encuentras en Brasil con la oportunidad de emprender no es tan planeada tú tenías un plan de seguir trabajando para los americanos en Brasil y eso no se da y es como que lo que te permite cambiar de rumbo ¿no? sí o sea primero yo fui a vivir a trabajar con un fondo americano en Brasil estuve allá en el 2008 al 2010 en el 2010 ya estaba cansado realmente de estar invirtiendo y quería emprender regresé al MBA y hacer el MBA como una tal vez como una medio excusa de tener dos años para poder pensar exactamente qué quería hacer y ahí fue cuando Sequoia el otro fondo apareció y dijo bueno espérate ¿qué tal si nos ayudas a ver si vale la pena abrir una oficina de Sequoia en Brasil? ahí tuve que parar de nuevo la idea de emprender y estuve con Sequoia dos años durante el MBA porque me contabas que en esa época no había clases los miércoles y te montabas en un avión y llegabas vuelo directo a San Pablo exacto volaba así me despertaba estaba en la oficina en Sequoia de las 5 de la mañana de 5 a 8 porque Brasil estaba 6 horas adelante entonces podía hacer esas llamadas telefónicas con compañías a esa hora y después de estar en el MBA de 8 a 4 a tarde y ahí regresaba a la oficina entonces eran dos dos full time jobs básicamente y no había clases los miércoles así que los martes viajaba a San Pablo tenía reuniones con compañías los miércoles y miércoles de la noche regresaba volaba regresa a San Francisco para estar en clases los jueves no todas las semanas hacía eso hacía eso más o menos una vez por mes pero en fin fue un tiempo bastante ocupado pero yo me divertía muchísimo porque de alguna forma estaba estaba viendo toda la teoría en MBA cuando estaba haciendo justamente la práctica en la vía real y bueno después de dos años con Sequoia llegamos todos a la conclusión de que no tenía mucho sentido abrir operaciones allá yo ya estaba en Brasil viviendo después del MBA quería que me regresara a San Francisco a seguir invirtiendo y a empezar a ver otros mercados y ahí fue cuando ya dije sí que definitivamente era el momento de emprender que ya no tenía no podía seguir tirando la bola para después y después entonces bueno estás en Brasil con esta idea tienes la mala experiencia en el banco ¿en qué momento dices esta es voy cuál es tu primer paso porque como alguien un día despierta y dice voy a poner un banco sí o sea después de la experiencia y después de haber estudiado mucho la industria dije esto suena súper interesante esta oportunidad y ahí pasé unos seis semanas cien por ciento enfocado en entender cuál sería la oportunidad específicamente había una compañía que yo había estudiado mucho en Jail Atlantic que era una de mis experiencias que era Capital One en Estados Unidos había conocido a Nigel Morris que es el cofundador de Capital One y era una idea que me llamaba mucho siempre la atención el modelo de Capital One de cómo ellos entraron siendo una startup bancaria en los 90 en Estados Unidos en un mercado que era 100% comoditizado y lograron en 10 años utilizando mucho Analytics y Marketing llegar a ser el quinto mayor banco de Estados Unidos entonces ese foco en utilizar datos y Analytics para descomoditizar un mercado me llamaba mucho la atención parte de lo que hice en esas seis semanas fue entender mucho el caso de Capital One había un Capital One de Rusia que es Think of Credit Systems fui a Rusia me reuní con ellos entendí cómo funcionaba ese modelo de negocios en Rusia y por otro lado pasé mucho tiempo hablando con los expertos bancarios en Brasil de haber tomado 25 o 30 cafés con CEOs de bancos preguntando haciendo la pregunta simple de por qué era cómo era posible que nadie estaba compitiendo con ellos qué opinaban ellos de hacer un banco 100% digital utilizando internet utilizando canales digitales y unánimamente la respuesta era es imposible hacerlo acá por varias razones porque no existe internet en Brasil porque la internet es lenta porque los clientes nunca confiarían en una institución que sea 100% digital había una lista de argumentos que cuando yo los pensaba detenidamente iba y los estudiaba me daba cuenta que no se sostenían eran argumentos que habían construido en la cabeza pero que nadie realmente había ido a tratar de double click en muchos de ellos y después de más o menos ese tiempo sí como que habían creado toda esta serie de argumentos para crear una creencia convencional de que estos bancos en Brasil eran imposibles eran intocables era una industria que nadie podía tocar que era protegida por el banco central que las familias más poderosas de Brasil eran los dueños y que realmente el mundo sí los servicios bancarios eran horribles y era la forma como siempre había sido y la forma como siempre iba a ser y nadie podía cambiar eso y menos un emprendedor menos un emprendedor extranjero esa era la siguiente pregunta ¿no? o sea eres totalmente pez fuera del agua de la industria del país del idioma y yo creo que parte y ser un pez fuera del agua fue una creo que fue una gran ventaja porque si hubiera sido un pez dentro del agua si hubiera sido un insider completo alguien que hubiera trabajado 10 años en los bancos en Brasil yo creo que nunca se hubiera atrevido a hacer esto nunca tal vez hubiera sabido demasiado para darse cuenta que era que era imposible entonces hubiera visto esta oportunidad siendo un extranjero con ojos nuevos tal vez con algo de ignorancia fue una gran oportunidad de alguna forma sí o sea cuando ya llevas mucho tiempo moviéndote en una industria es lo que nos pasa a todos empiezas a ser adoctrinado y empiezas a aceptar verdades subjetivas como absolutas sin cuestionarte de dónde vienen esas realidades cuál fue por ejemplo lo que más dijiste esto no puede ser lo primero que te haya dicho uno de estos grandes CEOs que dijeras no puede ser que estés dando esto por hecho por ejemplo me acuerdo muy bien hasta hablando con el CEO de uno de los mayores bancos de Brasil sobre la oportunidad de hacer un banco digital 100% virtual y lo primero que me dijo no se puede bueno primero ya Unibanco que es un gran dueño como Brasil trató de hacer eso en el 99 y no funcionó y dije bueno pensaba yo en ese momento pero en el 99 la penetración de internet era 2% y no existía no había celulares no había celulares entonces cómo es un argumento válido el segundo argumento que mencionó es y en Brasil no existe internet y todavía es muy lenta la internet entonces la gente nunca utilizaría un banco 100% digital y al lado justo tenía yo toda la información de internet de Brasil que ya había visto en Sequoia donde Brasil ya era el top 5 del mundo en YouTube en Instagram en Facebook en Whatsapp en Netflix en todos los modelos digitales Brasil era top 5 del mundo entonces por un lado especialmente media social estaba creciendo una velocidad impresionante me acuerdo el Wall Street Journal hablaba de Brasil lo llamaba la capital mundial de social media por otro lado un CEO de 80 años de un banco me decía que no existía internet en Brasil y que era muy lento entonces eran argumentos así completamente basados en cero datos era mucho basado en la experiencia de 30 40 años del CEO del banco que había visto el mundo de cierta forma ¿y cómo echas a andar tu plan? ¿cuál es lo primero? ¿estás tú solo? ¿quién te fondea al principio? ¿cómo armas un equipo? después una vez de como que esas periodos de semana donde estaba tratando de validar la tesis hablando con mucha gente escuchando mucho y montando un modelo un business plan un deck básicamente un powerpoint una vez que ya estaba muy claro cuál iba a ser la estrategia y la oportunidad dije bueno vamos a voy a tratar de levantar un round y hablé lógicamente la primera llamada que tuve fue con Sequoia donde todavía yo seguía con muy buenas conversaciones y relación con los socios allá lo llevé y se lo presenté a mi ex jefe la primera reacción es esto fue interesante pero no es algo que Sequoia jamás haría nosotras no sabemos nada de bancos en Brasil no hacemos CITS en Brasil no sabemos nada de tarjeta de crédito entonces no tiene ningún sentido para nosotros pero yo invertiría mi propio dinero porque te fue bien en Sequoia y en fin quiero back quiero ayudarte pero durante un proceso de un periodo hace más o menos de dos semanas le fui presentando el mismo pitch a otros cinco o seis socios de Sequoia y fueron cambiando de opinión fueron dándose cuenta que tenía mucho sentido lo que estaba diciendo que estamos hablando de la mayor industria bancaria en Latinoamérica estamos hablando de compañías que tienen market capitalization de más de 100 billones de dólares Sequoia es entiende muy bien esa historia de la pequeña startup de tecnología yendo en contra del incumbente gigante que tiene todas las ventajas y ellos apostando en la pequeña startup es la historia que se ha ido repitiendo desde que ellos pusieron el millón de dólares a Steve Jobs para empezar Apple desde que le dieron los primeros millones de dólares a la gente de Google desde que le dieron los primeros 50 mil dólares a la gente de Airbnb siempre esa historia se repite la startup pequeña contra los gigantes incumbentes y una vez que como que los socios lograron entender que era esta la historia que yo estaba contando a pesar de que sabían que no sabían muchas de lo que no sabían de bancos y no sabían de Brasil fundamentalmente era una historia de cómo empresas de tecnologías van a o consiguen derrumpir algunos de los incumbentes más grandes de un grande mercado y después de eso dijeron estamos we're in decidieron invertir un millón de dólares en el CID me pidieron que buscara otro millón de un fondo local yo tenía muy buena relación con el equipo de Kasek desde otras experiencias cuando había estado en yo como inversionista había invertido en mercado libre así que los invité y también básicamente después de dos semanas dijeron estamos ahí con el otro millón y así que ese fue el primer CID y ahí el próximo paso realmente fue reclutar al equipo y tuviste tienes dos cofundadores cómo los encontraste cómo decidiste quién era el correcto qué es lo que te faltaba a ti esa esa historia que mencioné del socio de COEA que me dijo eres completamente despreparado para hacer ese modelo de negocio me choqueó bastante fue como un golpe en el estómago porque en mi cabeza y creo que muchas veces uno piensa que esa experiencia de tener banca de inversión y private equity y MBA en Estados Unidos es como el el ejemplo el CV perfecto para emprender y de hecho SECOY y los fondos de venture en California piensan completamente diferente ellos no creen no ven ese tipo de experiencia como valiosa para ellos experiencia operacional tiene mucho más valor y es algo que yo no tenía así que fue un proceso de la forma de montar el equipo fue entender bien claramente dónde dónde existían todos los gaps que yo tengo en mi experiencia no sabía de banco nunca había trabajado por un banco retail nunca no entendía bien tarjeta de crédito no era brasileño era extranjero entonces no tenía no tenía conexiones en Brasil no conocía reguladores en Brasil no conocía no tenía forma de levantar capital brasilero entonces buscar a alguien de banco que fuera brasileño y tuviera conexiones era un gap claro y ese fue una de las de los de las personas que fui a buscar en términos de cofundadores el otro gap grande que tenía era desde el principio era claro que conceptualmente lo que quería crear era una empresa de tecnología no un banco donde la tecnología y el software y los sistemas estuvieran en el centro de la estrategia de la compañía entonces el segundo gap era un CTO alguien que tuviera ese background de ingeniería que consiguiera recrutar ingenieros así que ese fue el primer paso en montar el equipo de cofundadores buscar a alguien con el perfil de banking en Brasil y con el perfil de tecnología y después de tomar 50 60 cafés con gente de todos los perfiles tuve mucha suerte de encontrar a Cristina y a Ed en cada uno de esos roles oye y nunca pensaste en que tal vez sería más fácil regresar a Colombia donde tenías todos los contactos donde tal vez tenías más conocimiento de la industria y empezar ahí claro lo pensé y durante de esa época hasta fui para Colombia y pasé unas 3 semanas allá pensando si tenía sentido empezar NUAQ en Colombia pero yo de hecho salí de Colombia cuando tenía 8 años entonces no tengo tampoco muchas conexiones en Colombia de alguna forma me sentía tan extranjero en Colombia como en Brasil y por otro lado Brasil es 7 colombias en términos de PIB de tamaño de economía y va a ser mucho más fácil levantar capital para hacer esto en Brasil que hacer esto en Colombia y de un punto de vista personal me gustaba Brasil me gustaba vivir en Brasil así que dije bueno tiene más sentido de un punto de vista personal y de negocio estar a hacer esto en Brasil oye entonces armas el equipo tienes tu dinero CID estás jugando contra Goliath literal ¿cuáles fueron los retos más grandes o qué fue lo más extremo a lo que te enfrentaste en estos primeros años? primero teníamos que convencer a varios socios de que esto tenía algún sentido y de nuevo mucho de la creencia convencional en esa época era absolutamente imposible que no se podía ir a competir contra esos bancos entonces una de las grandes por ejemplo de las grandes partnerships que tuvimos que hacer era con Mastercard o con Visa no fue fácil convencerlos Mastercard dio la oportunidad desde el principio y fue con nosotros y nos dijo vamos a hacerlo también teníamos que conseguir un banco socio porque no teníamos licencia bancaria y pedir una licencia bancaria iba a requerir unos tres años entonces fuimos a hablar con muchos potenciales bancos socios pequeños y medios de 15 que hablamos 14 nos dijeron que no al final encontramos uno que nos dijo que sí teníamos que encontrar otros socios de tecnología cada vez que hablábamos sobre la oportunidad la mayor reacción inicial siempre era no, no, no tenemos ningún interés así que parte de lo difícil fue convencer a tanta gente no solamente socios pero también gente empleados que queríamos contratar de que esto tenía sentido muchos de los ingenieros que queríamos contratar de la gente decían están locos jamás qué riesgo porque la propuesta era ven a trabajar a nuestra startup estamos en una casa te vamos a pagar 20% de lo que estás ganando ahora y vamos a ir a competir contra las 5 mayores empresas brasileñas de 10 personas con las que hablábamos para contratar nos decían están locos y se enojaban hasta que los llamábamos y les hacíamos perder el tiempo así que fue un proceso de vender y vender y vender y vender y de mucha resiliencia de muchos nos hasta ir convenciendo mucha gente por otro lado áreas que fueron más fácil de lo que nos imaginábamos la parte regulatoria siempre fue una gran pregunta y todo el mundo nos dijo que iba a ser imposible y que el regulatoria nunca iba a permitirlo y fuimos a Brasilia nos reunimos con el Banco Central y en la primera reunión nos dijeron por favor hagan esto es una excelente idea queremos más competencia en servicios financieros en Brasil no nos gusta que los 5 bancos tengan 90% del mercado y no necesariamente les vamos a hacer fácil la vida necesitan cumplir toda la regulación necesitan las licencias eso no lo podemos podemos hacer excepciones pero conceptualmente estamos queremos apoyarlos y queremos ver una industria de fintech desarrollándose en Brasil así que algunas cosas terminaron siendo tal vez más fáciles de lo que esperábamos bueno pero hablando de regulación había un pedazo de regulación que tuviste que cambiar al nivel más alto que era que no podía haber inversión extranjera en bancos brasileños esa regulación ya existía el problema es que está en la constitución brasilera que los extranjeros no pueden invertir pero han existido situaciones donde eso ha pasado cuando el presidente hace un decreto presidencial por ejemplo existe HSBC en Brasil City Santander entonces ya hay inversión extranjera pero todos ellos tuvieron necesitaron un decreto presidencial en nuestro caso también tuvimos que ir hasta el presidente de la república para que firmara un decreto permitiéndolo y fue un proceso casi de cuatro años en total desde principio hasta fin oye y bueno ¿cómo lograbas entonces de regreso al equipo convencer a esta gente o el simple hecho de ser un proceso tan difícil te hizo quedarte con la gente correcta porque sé que para ti el equipo es una cosa sumamente importante hablas de la cultura y cómo se forma en los primeros seis meses las primeras 15 personas háblame un poco de eso y cómo este pitch que hacías para atraer gente moldeó la compañía que se construyó sí es excelente una de las cosas que decíamos mucho en Sequoia que yo llevé era precisamente ese punto que la cultura de una startup de una empresa se crea los primeros seis meses de vida con los primeros 10 a 15 empleados entonces era para nosotros muy claro en los primeros meses de vida que la cultura que creábamos la forma como íbamos a trabajar el tipo de gente que íbamos a contratar en esos primeros meses iban a ser la semilla de los próximos 20-30 años de Nubank y de alguna forma la locura de la idea creaba un filtro porque la gente iba a entrevistarse con nosotros y como te decía de 10 personas que invitábamos 9 veían la casa donde trabajábamos en nuestra primera oficina donde mi cofundador si tío vivía en el segundo piso tenía un perro había otro otro programador que vivía en el segundo piso para nada parecía un banco digital y 9 de los 10 personas que decían que iban a entrevistar ni entraban ni decían es una locura no tengo tiempo para hablar con ustedes pero uno pasaba por ese filtro y se sentaba con nosotros y después de 30 minutos de explicarle lo que queríamos hacer decía amén quiero trabajar con ustedes voy a salir de mi trabajo mañana estoy aquí trabajando el lunes y está ok que me paguen 20% de lo que estaba ganando con tal que me den equity a la compañía y ese fue el perfil de las primeras 10-15 personas entonces ese fue un filtro que creó en esa primera semilla parte de nuestros valores culturales que es ese valor de desafiar el status quo de desafiar creencias convencionales de que cuando alguien dice que no no se puede nosotros saltamos y queremos ir a desafiar eso y queremos decir si se puede y vamos a vamos a a click dos y tres veces hasta convencernos que de hecho la oportunidad está ahí o no y es un poco un DNA medio de revolución de hastío de de querer probar tal vez al final todos tenemos una gran media de inseguridad de falta de seguridad propia y tenemos algo que demostrar tenemos algo que probarnos a nosotros mismos y a todos los otros y eso está dentro del DNA inicial de Nubank y obviamente esas 10-15 personas fueron y contrataron otras 100 y esas 150 fueron y contrataron otras 2.000 y así y así ha ido escalando la cultura con esos valores desde el desde el primer momento ahora cuando tienes a este gran grupo de gente tan opinionada tan revolucionaria como dices de repente es difícil decirles qué hacer y alinearlos ¿no? al menos por por control tal vez los puedes alinear a través de una misión a través de un propósito más grande como el de pelear contra pero ¿cómo lidias cuando alguien cree que tiene la razón todo el tiempo y no está dispuesto a get on with the program ¿sabes? o sea a jugar en el equipo sí es algo que creamos mucho culturalmente donde decimos que queremos gente que tiene cabezas llenas de preguntas y no cabezas llenas de respuestas es un poco el el shinsedo japonés que es el el beginner's mind de alguna forma la oportunidad de Nubank existió porque yo tenía un beginner's mind yo tenía ni idea de lo que estaba hablando no tenía ni no sabía de Brasil no sabía de los bancos y pude regresar a los first principles a los primeros principios de la gente quiere ser tratada bien la quiere la gente va a escoger una institución que los trate bien que los trate como humanos que no les cobre altas tarifas que no les cobre tantos impuestos que no juegue con ellos como que ese beginner's mind esa mente principiante me permitió a mí ir a esos a esos first principles y es algo que queremos tener dentro de Nubank también entonces lo que decimos mucho dentro de Nubank es que a pesar de que muchas veces tenemos convicción en ciertas ideas partimos de un punto de vista donde es muy posible que tengamos que estemos equivocados y que preferimos tener gente que tiene fuertes argumentos pero sin tener tanta necesariamente tanta convicción a la hora de ejercerlos y estar abiertos a entender diferentes puntos de vista otro valor cultural que trabajamos mucho es el nivel el valor de diversidad no necesariamente del punto de vista que todo el mundo habla de tener diferentes de tener diferentes tipos de diversidad pero también diversidad cognitiva diversidad de puntos de vista y tener una situación donde diferente gente logra explorar una idea de diferentes puntos de vista y al final tomaremos la decisión la decisión más correcta independientemente de quien tuvo la buena idea entonces es un poco de como venimos trabajando ese ambiente de diversidad cognitiva y de diversidad de diferentes puntos de vista ¿y cómo aterrizas esta cultura que creas en los primeros seis meses 15 empleados para que no se interprete a placer ¿no? ¿cómo lo consolidas? ¿hicieron un documento? sé que Netflix tiene un documento público online que todo el mundo lee antes de aplicar ¿ustedes tenían algo similar? sí teníamos justamente lo mismo al empezar Nuwank como sabía que tenía muy claro eso de los que los primeros 10-15 empleados forman la cultura básicamente después de haber hecho el deck el powerpoint de la idea de Nuwank tenía un segundo powerpoint de la cultura de Nuwank con los valores de Nuwank y eso fue lo que yo le mostré esos dos se los mostré a mis cofundadores los cofundadores lógicamente participaron y colocaron sus ideas en eso en los primeros 10 empleados que contratamos veíamos mucho ese deck cultural ese powerpoint cultural y cada uno agregaba puntos de vista información lo fuimos construyendo entre todos y es algo y es un documento que es vivo es un documento que existe todavía hoy es un documento que yo presento a todas las personas que empiezan en Nuwank por los últimos 7 años en el onboarding parte del onboarding en Nuwank es yo como fundador le presento ese deck a todas las personas que comienzan entonces 100% Nuwank ha pasado por mí mostrándole y explicándole esa deck de cultura así que es una forma de yo conectarme con la gente nueva de demostrar a la gente nueva lo importante que es la cultura y de poder utilizar mis propias palabras cuáles son esos valores porque al final esos valores van a dictar quién le va bien en Nuwank y quién no le va bien en Nuwank y ahí hay otras series rituales y otra serie de prácticas que tenemos internas para mantener esos valores bastante vivos y para que la gente realmente esté pensando en eso continuamente y no que sea algo que alguien pone en la pared y va y actúa de una forma completamente diferente ¿Ese es un documento que está público para gente fuera de Nuwank o es un documento interno? Es interno por ahora Oye y para crecer sé que una vez que empezaron a agarrar tracción hablaste mucho de que se centraron en tarjeta de crédito pero tuvieron dos como técnicas o hacks muy interesantes ¿no? para generar mucha tracción con poco presupuesto y uno era según lo que me platicabas el concepto de lista de espera y el segundo es el enfoque total en producto y servicio al cliente ¿Por qué estas dos? ¿Cómo pensaste en esta estrategia para crecer y qué fue lo que más te sorprendió de cómo prendieron? La concepción de foco en la experiencia del cliente vino mucho de esa experiencia tan horrible que tuve tratando de abrir una cuenta en banco pero también es de nuevo volviendo a los first principles ¿qué hace alguien decidirte ir por un banco o por otro? y parte es 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 simple pero de alguna forma la gente no lo utiliza es la gente quiere estar con gente que lo trata bien clientes prefieren estar con instituciones que los traten bien instituciones que son transparentes con ellos que les dan servicios y productos a un precio justo más que instituciones que los tratan mal o que no los tratan bien cuando empezamos a pensar ¿cuál iba a ser la diferenciación? creo que lo más obvio pero sorpresivamente lo menos obvio para los bancos tradicionales era que la gente iba a escoger las instituciones y los servicios donde los tratan bien donde no hay no hay no hay trucos donde no me están engañando donde la institución está siendo transparente donde hay un lenguaje transparente entonces ese foco en experiencia de cliente fue algo muy claro desde el principio vimos en varias otras compañías que se enfocan en el cliente pasamos con mis cofundadores dos días en Sapos en Las Vegas viendo cómo funcionaba cómo están estructurados está lleno de locos ¿no? sí, sí, sí fue súper interesante estudiamos mucho el caso de Disney que es una empresa que se reconoce muy bien por enfocarse en clientes Southwest Airlines han habido varios casos que se han enfocado mucho en ese foco de customer hasta Amazon también mucho de la forma como ellos hablan es nos enfocamos en la experiencia de cliente y vamos hacia atrás entonces además del libro de Sapos Delivering Happiness ¿tienes algún otro libro que te recuerdes o que recomendarías sobre experiencia de cliente? Mucho de la estrategia de Amazon habla mucho de la experiencia de cliente las cartas de Jeff Bezos desde el 98 cuando hablaba de cómo Amazon iba a empezar siempre la experiencia de cliente iba a ir hacia atrás y desarrollar una estrategia eso lo que estudiamos mucho mi socia Cristina es fanática por Disney ha estado unas 5 o 6 veces en todos los parques de Disney alrededor del mundo entonces ha estudiado mucho cómo ellos piensan la parte de crear una experiencia que es mágica y de hecho hemos mandado a gente a Disney University tienen programas específicos de entrenamiento de cómo pensar en la parte de atendimiento de atendimiento de cliente entonces ese es otro foco otro caso que estudiamos mucho y la otra estrategia que tenían era crecer por lista de espera y me contabas que había tanta necesidad de estas invitaciones que hasta se vendían en un mercado libre si mira es algo que realmente fue inesperado no nos imaginábamos cuando empezamos Nubank el mercado de tarjetas de crédito era completamente comoditizado todos los bancos te llamaban en telemarketing y te mandaban tarjetas de crédito a tu casa decíamos que era 100% push los bancos pushing el producto para el consumidor y el consumidor no quería ni saber de tarjeta de crédito haber imaginado en esa época que íbamos a conseguir crear un producto que la gente hiciera lista de espera en tarjeta de crédito hubiera sido completamente absurdo así que no no fue la idea pero lo que hicimos fue bueno por un lado ese foco en el cliente en crear una experiencia que fuera mágica que fuera que utilizaba el celular para hacer todo el proceso de aplicación completamente simple cuando alguien podía entrar al celular bajar el app pedir una tarjeta en un minuto y ya la tenía versus las 8 semanas que los bancos le estaban pidiendo a los clientes y por otro lado una de las dificultades que tuvimos era que dado el riesgo de crédito que teníamos inicialmente solamente le podíamos decir sí a un 15-20% de los clientes que pedían la tarjeta entonces 80% de la gente que pedían la tarjeta les teníamos que decir que no y parte era de eficiencia en nuestros modelos de crédito y falta de información entonces en vez de decirles que no les dijimos todavía en este momento no podemos aprobar pero nuestros modelos están evoluyendo y en los próximos 6 meses esperamos decir de que sí y eso fue creando una lista de espera y lo que decíamos también es que si alguien era invitado por un cliente existente le dábamos prioridad en la lista de espera y podíamos dar prioridad porque utilizamos la variable de quien invitaba como una variable de nuestro modelo de crédito así que eso fue creando todo un mecanismo de viralidad donde la gente no era aceptada iba a media social quería que alguien lo invitara y fue creando toda una toda una una dinámica de escasez de producto que las personas entre más escaso era más lo querían pero al final de cuenta lo que lo que toda esa dinámica pasó tal vez no necesariamente planeado pero funcionaba porque al final el producto era de muy alta calidad entonces es lo que es lo que digo que no es no era que estemos pagándote 20 dólares invitadas a alguien la gente invitaba porque realmente sentía que era un producto que tenía valor para 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 sus amigos para sus familiares oye David moviéndonos un poco hacia adelante a ver hoy estás manejando una empresa con una evaluación de 10 mil millones de dólares con los fondos más grandes de la región involucrados y globales dos mil y pico empleados o sea ya las fichas en la mesa son muchas y has tenido días muy difíciles ¿no? me contaste de aquel día en el que despertaste y había un un hoyo de un billón de dólares ¿cómo manejas estos momentos de crisis? ¿cómo comunicas con tu equipo? ¿cómo mantienes la cordura? sí justo ese caso que mencionas que iba a haber un hoyo iba a llegar a ver no había justo ese momento porque el gobierno iba a cambiar la regulación de un día para otro mira creo que hemos creado dentro de esa cultura esa esa cultura de resiliencia desde el principio nadie dijo que lo que queríamos hacer era fácil y empezando desde los primeros momentos como te decía la magnitud del proyecto desde el día desde el primer segundo era grandísimo creo que entendía había un entendimiento de que la probabilidad de éxito era muy baja y la gente que fue y dijo que sí yo quiero hacer eso sabía eso muy claro y hemos sido también una empresa con mucha transparencia porque parte de esa visión de foco en el cliente es un entendimiento que parte de lo que significa estar en foco en el cliente es ser transparente con ese cliente es no engañar al cliente es no tener una lista de de fees y de tarifas como tienen los bancos donde te cobran 50 cosas diferentes 2 pesos por mandarte un SMS 3 pesos por darte una alarma nuestra nuestra tabla de fees es lo más simple que existe son 0 0 0 0 0 0 entonces esa transparencia que queríamos tener con el consumidor teníamos que tenerla también con nuestros propios empleados siempre entendimos que hay una simetría entre la forma como queremos tratar a nuestros consumidores y la forma como nosotros internamente tenemos que tratar a todos las personas que trabajan en Ubank entonces parte del contrato interno en Ubank es mucha transparencia con la gente que trabaja y en los tiempos de crisis en los tiempos malos los hemos visto como una oportunidad de crear todavía más confianza de reforzar ese valor porque es muy fácil ser transparente en los momentos fáciles es mucho más difícil ser transparente en los momentos difíciles y en varias de esas crisis que hemos tenido hemos escogido la transparencia y hemos escogido ser fieles y verdaderos a esos valores que hemos tenido culturalmente entonces creo que eso ha ido creando bastante confianza interna y eso combinado con la resiliencia mental con el hecho de que desde el principio se ha sabido que es algo difícil lo que queremos construir ha dejado el tipo de personas que están ok que consiguen manejar su ansiedad consiguen su estrés y principalmente creo que son gente que gana mucha motivación por los desafíos y lo que las crisis crean realmente son desafíos mayores entonces de alguna forma en los tiempos de guerra cuando estamos en guerra veo a mucha gente en Uwank levantándose y performando o ejecutando a dos tres veces lo que son capaces de ejecutar en tiempos de paz sí definitivamente sobre todo como lo decías al principio cuando están unidos detrás de un propósito de una misión que conecta con sus propios valores creo que no hay sueldo no hay no hay crisis al contrario los retos son los que ah crees que no puedo eso es lo que levanta como dices hace que la gente se suba de nivel ahora cuando vas creciendo una empresa pues empiezas con un equipo muy chico tal vez al principio tú tuviste al parecer la visión muy clara de reclutar a la mejor gente tal vez tenías recursos suficientes y un pitch de 20% de sueldo para traerlos pero bueno las empresas tú lo decías no evolucionan más rápido que las personas yo siempre he creído que ojalá la gente evolucione al ritmo que las empresas y si evolucionan más rápido que les sirva mi empresa como escalón para agarrar algo mejor para ellos pero tú cómo cómo piensas en de repente a una persona que lleva contigo desde el inicio ponerle un jefe porque ya no es el momento de él en esa posición de liderazgo mira empieza con una de nuevo empieza con una visión de mucha transparencia con una cultura donde todo el mundo quiere hacer lo mejor para la compañía una cultura de poco ego o básicamente espero que mínimo ego entonces las personas están siempre preocupadas por hacer lo correcto para la empresa y para nuestros clientes más que necesariamente si esta jugada política o mi posicionamiento político con ese jefe es lo que debería ser así que una vez que esas condiciones iniciales existen ha sido una comunicación muy transparente con todo el mundo donde es claro que las empresas pasan por diferentes niveles de maturidad de madurez cada nivel nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 exigen un nivel de experiencia diferente un nivel de capacidades diferentes inicialmente cuando uno empieza una startup uno precisa gente que sea generalista necesitamos atletas que puedan hacer de todo tipo en algún momento hay una evolución de generalista a especialista se necesitan los mejores del mundo en ciertos verticales bastante específicos y por más inteligente que alguien sea y por más motivación es imposible para alguien acelerar el tiempo y coger la experiencia de 15 años en crédito por ejemplo para alguien es imposible entonces eso ha sido un poco la conversación que hemos tenido a medida a lo largo de los 7 años donde en cada fase hemos llegado y yo he dicho bueno es el momento de contratar pienso yo como si yo creo que ese momento estamos viendo un nivel de complejidades adicionales que nunca habíamos visto un día tenemos un producto en Brasil el otro día tenemos varios productos en varias geografías y necesitamos traer a alguien que tenga mucho más experiencia para esa posición y by the way el hecho de que traigamos a alguien con más experiencia va a ser excelente para tu carrera porque vas a tener un mentor va a tener alguien que te ayude a desarrollarte mejor como CFO como CTO como Head of Product hacer algo que yo personalmente no puedo ayudarte a hacer entonces es ponerlo en una forma donde se quede claro que está haciendo lo mejor para la empresa y que es bueno para la persona desde un punto de vista de experiencia profesional y que al final lo peor que uno puede hacer es dejar a alguien en una posición donde claramente no va a lograr ni hacer un buen trabajo para la empresa y va a ser tanto el estrés y tanto la ansiedad que en algún momento la persona se va a quemar completamente si esa es una lección que te gustaría haber aprendido antes definitivamente es algo que en hindsight o cuando cuando y en los últimos 12 meses especialmente para nosotros hemos tenido mucho mucha gente nueva con más experiencia entrando a New Bank creo que en varias áreas ese punto de lealtad y de que verlo tan claramente como lo estoy diciendo necesité varios años para mentalizarme que era lo mejor para la compañía ojalá lo hubiera hecho antes David estás empezando tu roll out a México a la mitad de lo que puede ser la peor crisis en muchos años ¿no? ¿cómo estás manejando tú pues todos los factores que involucran cambios en la economía definitivamente va a haber impacto al consumo y al ingreso de la gente eso puede impactar tus modelos de crédito ahora también digo operar 2500 personas a nivel remoto ¿cómo estás tú viviendo estos momentos desde New Bank? que sé que eres alguien sumamente ocupado y hoy por suerte te encuentro en tu casa sí además porque llevamos dos semanas trabajando de casa todo el mundo así que eso ayuda pero nosotros lanzamos en Brasil en el 2014 cuando estaba Brasil empezando la peor recesión en 100 años y nuestra historia en Brasil en los últimos 6 años realmente ha sido la peor crisis macroeconómica tal vez ahora empiece una todavía peor no sabemos es difícil saber exactamente qué se viene pero nuestro ambiente normal donde siempre hemos operado en Brasil ha sido un ambiente bastante adverso en términos de crisis y bastante adverso macroeconómicamente y lo hemos visto como una oportunidad de hecho de crear modelos de crédito que son resilientes a las crisis así que de esa misma forma vemos México estamos empezando en un momento donde mucha volatilidad macro en México y en Brasil pero en México donde estamos empezando definitivamente no vamos a empezar y crecer a toda velocidad y a todo vapor es importante crecer a un paso un paso que tiene sentido dándole tiempo a nuestros modelos para empezar para empezar a captar las variables de la economía en una crisis bastante adversa pero si logramos crear un buen negocio y modelos de crédito fuertes en esta época cuando salgamos de la crisis ya sean dos años en tres años en cinco en diez estaremos increíblemente bien posicionados y la otra cosa que pensamos es en los momentos de crisis cuando se crea una buena oportunidad para crear una relación todavía más fuerte con nuestros clientes y con nuestros empleados así que es el momento de si vamos a crear una marca fuerte de consumo en México es un momento excelente para ir y darle la mano a los mexicanos y para mostrarles esa humanidad y mostrarles lo diferente que somos de las otras instituciones y alternativas que tienen así que lo vemos como una buena oportunidad de ir creando ese vínculo de confianza ¿Cuál es el producto con el que están entrando a México? ¿El mismo con el que arrancaste en Brasil? Sí estamos empezando con el mismo de Brasil una tarjeta de crédito sin ningún tipo de costo obviamente hay un tasa de interés si la persona empieza a entrar en el en financiamiento pero por la tarjeta en sí no hay ningún tipo de fee y puedes pedir la tarjeta por el app es un proceso súper fácil de dos minutos y todo el servicio y la visualización de los gastos está en el mismo app así que es una interfase muy simple con cualquier pregunta que existe es entrar simplemente entrar a nuestro app y utilizar un chat o llamarnos y realmente dar una experiencia para ese cliente bastante excepcional David ¿Cuál es ya viendo ahora así como hacia atrás y tú que de repente no sabías qué empezar para alguien que tengo mucha gente así que sabe que quiere emprender que tal vez quiere dejar su trabajo tal vez siente que es ahora o nunca pero no saben qué hacer ¿Cuál sería tu consejo para gente así? Yo creo que vale la pena tener una lista de ideas ser un poco metódico tener esa lista de ideas y ir y estudiar cada una de ellas tratando de tener una mente bastante abierta de tener una honestidad intelectual bastante grande sin estar necesariamente apegado emocionalmente a alguna de ellas y si alguna de ellas después de cierto tiempo de atacarla y después de cierto tiempo de escuchar diferentes puntos de vistas uno sale y siente fuerte que puede haber algo bien interesante no pensar las veces ir a emprender e ir a hacerlo llega un momento en que no van a existir 100% respuestas a todas las preguntas van a haber siempre preguntas sin resolverse y si uno espera tener todas las respuestas nunca emprendería entonces saber dedicar un cierto tiempo para tratar de respuestas y en algún momento tomar la decisión de me voy o no me voy por otro lado si ninguna de esas ideas realmente llaman la atención o o o te dan algún tipo de de visión de que hay algo ahí vale la pena ir a trabajar con algún startup por un tiempo alguna buena startup trabajar con la mejor gente priorizar equipos que tengan otra gente excelente tratar de conseguir muy buena experiencia operacional en empresas de tecnología que creo que es la experiencia más relevante a después emprender en tecnología y tal vez necesitará 2, 3, 4, 5 años para volver a esa experiencia de emprender así que diría no hay que necesariamente emprender a todo costo pero si vale la pena si uno está interesado es invertir cierto tiempo para tratar de de ganar algo de convicción alguna vez te oí decir que si no sabes en qué emprender simplemente súbete a un transporte público 3 horas y ideas te llegarán explícame a qué te refieres con eso si es yo creo que las mayores oportunidades para emprender especialmente en mercados emergentes especialmente en nuestros países están al frente de nuestras narices en mi caso específicamente era crear un banco digital todo el mundo era cliente de banco nadie vio la oportunidad y digo que es al frente de nuestras narices porque el latinoamericano sufre mucho en cada es cuestión de levantarse y montarse en un transporte público para ver todos los puntos de fricción todos los puntos de dolor que el consumidor tiene todo es difícil abrir una cuenta bancaria es difícil abrir un coger un celular es difícil ir a los hospitales es una experiencia pésima la mayor parte de los hospitales educación es complicada los medios de transporte son difíciles entonces todos esos puntos de fricción todos esos puntos que algunas veces salimos y decimos ah qué experiencia tan tan frustrante detrás de eso pueden existir las oportunidades más interesantes de emprender porque esa frustración que uno está sintiendo es un símbolo de que detrás de eso tal vez hay otros 50, 100 800 millones de personas que están sintiendo exactamente lo mismo y donde la tecnología puede crear las condiciones de solucionar ese problema para esas otras 800 millones de personas entonces el desafío es tal vez tratar como de abrir un poco los ojos y escuchar bastante bien y tratar de captar dónde pueden existir esas oportunidades David ¿cuál es el libro que más has regalado en tu vida o que normalmente recomiendas? yo yo no soy un gran fan de libros de negocios me aburren muchísimo los leo porque tengo y obviamente hay lecciones importantes y trato de leerlos pero para mí mi libro preferido y tal vez un libro que da más aprendizaje en términos de vida es Siddhartha de Germán Gese es un libro de un Buda de un monje en la India y habla sobre toda su evolución desde un punto de vista personal y sobre cómo la persona tuvo que sufrir y tuvo que pasar por crisis para salir más fuerte del otro lado más sabio del otro lado y me recuerda mucho a eso también hay otros libros que hablan mucho sobre la jornada del héroe el hero's journey de cómo uno tiene que ir al infierno para volver a poder salir del otro lado entonces esa concepción de cómo uno va creciendo personalmente cómo uno va creciendo espiritualmente creo que da mucha da un punto de vista interesante ya sea desde el punto de vista personal como también desde el punto de vista profesional y eso lo recomiendo bastante y en ese sentido qué es algo que has aprendido de ti en los últimos 12 meses he aprendido que parte de la razón hay muchas razones pero parte de la razón por la que creamos inicialmente en Uwank un ambiente de demasiada autonomía es importante tener un ambiente de autonomía pero llega un punto en que es demasiada autonomía tú tuviste la pregunta parecida a eso donde todo el mundo hace lo que quiere venía de mi entendimiento de que yo no tenía la experiencia o no tenía la capacidad de liderar un proyecto como Uwank volviendo tal vez a ese a esa conversación que tuve con ese socio de Secoya que me marcó bastante como una falta de falta de confianza que yo era la persona adecuada para estar liderando la compañía y eso creó por mucho tiempo por muchos años un vacío gerencial tal vez muy caótico donde todo el mundo algunas veces hacía lo que lo que lo que quería por mi falta de algunas veces entrar y y poner claridad y dar órdenes claras por más que muchas veces no fueran tal vez las órdenes correctas una de las cosas que hemos ido evoluyendo es que tal vez esta decisión no sea la decisión correcta pero al menos es clara priorizar claridad sobre sobre estar 100% correcto entonces algo que hemos tratado y algo yo personalmente que he tratado hasta los últimos 12 meses es que es tratar de poner más claridad es tratar de poner órdenes más claras y estar confortable de que tal vez no sean 100% adecuadas tengo un equipo muy bueno que me va a tratar de ayudar y va a estar en desacuerdo si están de acuerdo conmigo y va a crear esa dinámica de discusión pero especialmente en el momento en que la empresa está y la escala que estamos es importante poner un poco más de orden y importante poner un poco más de claridad en la compañía si no llega uno a un estado de mucho caos y parte de lo que digo es que lo difícil es encontrar ese punto medio ese punto ideal entre caos full caos y full orden uno no quiere estar en ninguno de los dos extremos dependiendo del estado de la compañía uno quiere estar con más caos o uno quiere estar con más orden pero los dos extremos son bastante malos para la compañía claro David sé que tienes poco tiempo y quiero respetarlo te agradezco mucho una última pregunta a todos les pregunto al final de su entrevista si pudieran escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran y no puede ser un comercial ¿qué diría? buena pregunta dijiste que no puede ser comercial no puede ser comercial particularmente a ti te lo tuve que aclarar porque sé que ibas a ir por toda diría el futuro que queremos lo podemos construir nosotros mismos ahora está en nuestras manos increíble y bueno eres un vivo ejemplo de que eso es verdad la verdad es que lo que has construido en tan poco tiempo es verdaderamente inspirador yo creo que mucha gente ya vio que si es posible construir monstruos que lideran industrias y pelean contra los goliats de cualquier geografía industria territorio como le quieras decir entonces eso a mí me inspira también y David de verdad es que muchas gracias eres un crack y es un placer poder platicar contigo otra vez espero que ahora que estés viniendo a México cuando puedas venir nos podamos echar otro desayuno claro que sí excelente conversación muchísimas gracias por el tiempo y por las preguntas y bueno seguimos hablando ya estamos David muchas gracias las lecciones que nos comparte hoy David definitivamente se pueden aplicar a empresas de todo tamaño si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 065 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y califícanos ahí con 5 estrellas déjame reviews y comentarios yo los leo todos y me encanta ver lo que te parece el podcast mencióname en instagram o twitter como arroba oso traba y puedes encontrar links a todo lo que hablamos David y yo en cracks.la diagonal 065 eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks yo quiero contarte hoy que lanzamos ya insta fit vegan protein lo comenté la semana pasada y ahora si está todo listo en la tienda es una proteína vegetal 100% natural con perfil completo de aminoácidos fórmula quemagrasa perfecta para la gente que hace ejercicio y la puedes adquirir ya con 10% de descuento si vas a cracks.la diagonal proteína y ahí se aplicará mi descuento automáticamente pruébala es un proyecto que me emociona muchísimo que llevamos trabajando por muchos meses y estoy convencido de que es la proteína vegetal más deliciosa del mundo que me emociona mamá